Casi loco porque llega el día Es como un año esta noche fría Es más negra y me sabe amarga No había visto una noche tan larga Es la primera noche que sin ella vivo Y no sé dónde se habrá metido Busco las piezas que ocasionaron este fallo Y diferentes de amor no las halló Desesperado Cierro mis ojos y extiendo mi mano A ver si me toma el filo de un milagro Y olvidado Entre la espuma de esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle Ay, Dios, mi llamada Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Me siento y me pongo de pie Mientras lentamente pasa el tiempo Lo más peor de todo es Creer que llega cada momento Sentir sus pasos Desesperado Desesperado Cierro mis ojos y extiendo mi mano A ver si me toma el filo de un milagro A ver si me toma el filo de un milagro Paso esta noche Paso esta noche y otras noches más Y aún no sé si ella llegará Desesperado Yo la sigo esperando Oh, no, no, no Yo la sigo esperando Desesperado Me siento y me da sucëwać A ver si me toma el filo de un milagro Tentando